El coordinador estatal de protección civil, Amando Borges Reyes, afirmó que la central de Abasto, ubicada en la capital oaxaqueña, es una bomba de tiempo en esta temporada decembrina por la venta ilegal de pirotecnia. Nos causa un poco más de problemas, como son el mercado de abastos, que en el mercado de abastos encontramos muchos vendedores de juegos pirotécnicos o de cohetes, como le llamamos, que ponen en riesgo no solamente su local, sino los diferentes locales que existen ahí, entonces ponen en riesgo porque con cualquier explosión o alguna chispa que se escape puede explotar eso y va a causar un problema. Más que el mercado de abastos es una bomba de tiempo porque si vas, todos los pasillos están invadidos de vendedores ambulantes y para que puedan salir es muy complicado. Por lo que enfatizó que para vigilar la venta irregular de artefactos explosivos que se expenden en diversos puntos, la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública de Oaxaca, en coordinación con esta dependencia, implementaron el operativo invernal 2016. La venta lo estamos recorriendo, lo estamos viendo, para que se está sugiriendo que la venta se haga en lugares abiertos, con puestos que se puedan levantar en un momento dado para que no haya mayor problema al interior del mercado de abastos. Pero también quiero decirte que hay lugares clandestinos como tienditas donde se vende todo este tipo de artefactos que son de pólvora. Que todo esto es regulado por la Sedena, por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y ellos son los que extienden todos los permisos correspondientes. El funcionario estatal enfatizó que este operativo inició en este mes de diciembre y culminará hasta el 8 de enero. Nosotros acabamos de tener una explosión de un polvorín clandestino en Ochitlán, donde fallece una persona. En días pasados nada más, creo que fue el domingo, explota un polvorín en Juquila. Afortunadamente estaba fuera de la ciudad porque nosotros si algo tenemos que coordinar es que los polvoríos y la sugerencia es que los polvorines estén fuera de la población, de las casas, donde no pueda afectar. Borges Reyes señaló que estarán vigilantes para que no suceda la misma tragedia que pasó en San Pablito, Tultepec, en el Estado de México, en donde hubo pérdidas humanas. En este mismo sentido, Amando Borges afirmó que el papel de esta dependencia en este operativo es sugerir y realizar medidas de seguridad para evitar accidentes. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Neymo Sánchez.